¡Suscríbete al canal! Están posando los luchadores para la fotografía del encuentro, sin embargo, el cartel de los culiches que sigue más vivo que nunca con el presero y Sexy Dulce aparecen muy presuntamente para exigir una oportunidad en este encuentro. Vamos a ver qué va a decir el presero, se supone que esto era de tres parejas y probablemente se convierta en cuatro parejas, duelo interesante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. La lucha ahí ha aparecido en términos muy polémicos porque el evento Guerra de Dinastías auguraba que íbamos a ver una lucha justamente con integrantes de familias del mundo luchístico y la aparición del fresero, el sexy dulce, quien está agarrado severamente de los cabellos con Tiffany, nos hace pensar que realmente va a haber una lucha repleta de odio personal, de coraje, todos han decidido agarrar el micrófono. Ya se están desgrañando, agárrenlas. ¡Gracias! 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 acostumbrados a que su máscara estuviera abierta por la parte de arriba y ahorita están combinados esperemos un duelo increíble que te mencionaba ahorita era de tres parejas pero ahorita días de cuatro ya están saludando no sé qué están haciendo y se me hace que son todos contra el fresero y sexy dulce algo me dice que es todos contra ellos dos si parece ser que hay una relación que va a aprovechar sin duda alguna los luchadores que estaban pactados para este encuentro si muy probablemente aquí en aquellos que acaban de ingresar como los el cartel de los culiches representado por fresero y sexy dulce no va a ser también recibida algo que me llama mucho la atención es que red flamer ya ha recibido un saludo ¡Gracias! 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 participación de un luchador con toda la escuela de Red Flamer, pero vean el golpe al pecho que el fresero, con el que el fresero comienza las hostilidades y ahora es Red Flamer quien responde con este golpe nuevamente al pecho, el pierrotazo, impulsa a su rival de esta forma y ahora lo engancha nuevamente de forma muy inteligente el fresero está viéndose las muy negras en contra del señor Red Flamer quien como lo mencionaba Epidemius que buenas patadas de canguro le acaba de meter la gente se le entrega se le entrega Red Flamer la gente Sexy Dulce ahora haciendo frente justamente a Red Flamer que opinas al respecto Epidemius? pues mira es un duelo de experiencia y juventud vaya que Sexy ya tiene sus años en la lucha libre pero pues creo que le puede dar frente a cualquiera aquí la estamos viendo como engancha de una manera perfecta lo vuelve a enganchar pero la experiencia de Red Flamer ahí lo podemos ver se burla, vamos a ver que va a suceder no, no, no como te repito Sexy Star es muy inteligente que bonitas patadas de canguro le acaba de conectar vaya este duelo este duelo es el que mucha gente quiere ver esta gente Flamer contra Sexy Sexy Dulce la plancha que estuvo a punto de aplicar Red Flamer sin duda alguna hubiera hecho que la lucha hubiera terminado sin embargo ahora es Sexy Dulce quien comienza con las hostilidades en contra de Lady Flamer este encuentro promete muchísimo que tremenda patada de Epidemius le acaba de dar Sexy Dulce a Lady Flamer unas muy buenas tijeras con las que responde y saca a su rival lo parecía que iba a salir del cuadrilátero pero únicamente permite Sexy Dulce rematar con esa patada Silver Tiger lo que estamos viendo aquí mira unas alas unas alas que le aplica Sexy Dulce a Lady Flamer que está sacando el diseño anterior el diseño viejo el diseño viejo vemos ahí una patada contendiente nada ah ya la están lanzando con un nudo rosa ah que buen castigo le acaba de conectar el conteo comienza uno dos no 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 Sexy ocupa más Sexy ocupa más para hacer rendida ese castigo es muy bueno pero Sexy ocupa más ahí vemos como le da el relevo a Tiffany oye me agrada esto debido a que juventud experiencia juventud experiencia juventud de experiencia contra experiencia buen duelo de cuatro esquinas la verdad buen duelo que buen golpe al pecho acaba de aplicar y recibir Tiffany nuevamente comienza con esos golpes pierrotazos pero logra capturar el brazo de su rival y con un lazo logra derribarla de una lo comentabas la experiencia de Tiffany haciendo frente a una joven Lady Flamer que sin duda alguna ha demostrado cosas muy interesantes en su joven carrera nos augura un buen encuentro entre ambas entre ambas gladiadoras dentro del estado y ya casi ha estado viajando por todo lo que es la república mexicana la verdad se ha visto muy bien en cualquier arena en la que se presenta y pues bueno aquí está por su trabajo que buenas patadas de canguro le acaba de conectar desde la tercera cuerda aquí está aquí está el conté uno dos no Tiffany no 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 se ocupa más necesita más Tiffany para ser rendida Silver tú cómo ves el panorama de este encuentro qué es lo que piensas que puede pasar en los próximos instantes para mí ahorita mi pareja favorita es Vasco Junior no no Silver claro que no claro que no Silver no no claro que no mi pareja favorita el oriental mira no más mira no más mira tú ni le deberías de ir a los de Monterrey tú eres de Nuevo Laredo la experiencia del oriental y de Rossi queda únicamente en dos segundos pero como lo comentaban ustedes la experiencia la fiereza la rudeza de una luchadora como Tiffany ahora que se mete incluso con la pata no 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 qué está haciendo oye que ese no era no era de otro bando ese referee parece ser que siempre no ahora es Reflamer quien castiga a la luchadora que momentos antes estaba sometiendo a su rica mira se tienen que meter los dos para poderle pegar a Tiffany está haciendo no 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 es un trabajo en equipo Silver o sea tampoco es un trabajo en equipo como cualquier otro lo he dicho yo le voy a Tiffany y Vasco Junior mis gallos son Rossi Moreno y el oriental mira qué plancha le va a conectar oh no mira y ve nada más enorme 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 esa plancha las patadas oportunas de Vasco Junior porque de esa ya no se iba a levantar sin duda alguna la misma Tiffany ve nada más ve nada más qué buen castigo muy buen castigo por parte del Vasco los delincuentes en esta ocasión representados por este luchador por el Vasco Junior Reggio Montano Reggio Montano la pareja le mando un beso Vasco Junior chingo Tiffany ahora oye esto ya se casó ahí en un duelo de Red Flamers contra los contra la dinastía de Tiffany entonces la dinastía del Vasco y los que toman beneficio de esto sin duda alguna es preciero y sexy dulce que poco poco a poco van jalando el aire descansan analizan al rival y pues yo pienso oye qué buena lanza le acaba de conectar el conteo comienza queda únicamente en uno porque lo llega a interrumpir de forma muy rápida el oriental creo que la lucha con los luchadores que estamos viendo como lo comentaba el mayor beneficio lo están obteniendo ahorita sin duda alguna sexy dulce y preciero que poco han participado han analizado más lo que han hecho sus oponentes y eso puede traerles un gran beneficio al poder relajarse un poquito y tomar aire ahora vemos como el oriental aleja a su a su hermana de su rival que rodillazos tremendos al abdomen que coscorrones tan terribles le acaba de aplicar a el vasco junior que lo proyecta en contra de su hermana que ahora es el oriental quien es parecía que iba a ser castigado pero logra atrapar a la dinastía justamente que se enfrenta con estas pinzas y candados y tremenda forma de proyectarlos hacia el otro lado del cuadrilátero epidemios pues mira ahí estamos vemos cómo se coordinan las dos parejas a qué buena ganchada de estilo japonés acaba de realizar el oriental ya está por allá Rossi Moreno con una llave lo está preparando yo creo que aquí quedan aquí quedan qué buena marre la cabra ya llegó a sexistar y al fresero y a romper y el referí no no interviene eso eso la verdad yo pensé que ya quedaban era el gane para los morenos yo creo que lo único que faltó fue que preguntara porque no se dio tiempo de preguntar entraron como Juan por su casa entraron como Juan por su casa qué buen derechazo le acaba de meter el fresero junior Ángel ha vuelto y tenemos aquí para que nos dé su opinión de lo que estamos viviendo en este encuentro es una lucha muy interesante las dinastías se están entregando todo la experiencia del oriental la experiencia del señor Red Plamer los parientes están en un muy buen nivel sin duda alguna irreconocible yo creo que aquí queda el conteo de tres esos Red Plamer se están interveniendo en todo quieren a costa de cualquier cosa ser los triunfadores de este duelo de dinastías tú lo comentabas al inicio del encuentro sin duda alguna que esos luchadores sean padre y hijo hacen que la coordinación sea muchísimo mayor sí, claro, claro, claro claro aquí por acá por acá son hermanos qué buen panzazo le acaba de conectar Red Plamer y ahora la patada para agarrarse al fresero Lady Flamer con un excelente pierrotazo directo al pecho del fresero otro gran machetazo que logra pero no, no creo que sea suficiente para que logren vencer a con eso la verdad por lo pronto y ahora es Lady Flamerkin va a castigar al fresero quien es agarrado en esos momentos por su señor padre buena forma de jugar con las cuerdas y castigarlo al abdomen con este codazo por otro lado vemos a Sexy Dulce quien también sí, un poco lastimada está lastimada pero está tomando su aire por ahí yo creo que Sexy Dulce y el fresero ahorita nos van a dar una gran reacción la verdad ellos siempre tienen unas bajo la manga y ah, qué buena lanza la partió en dos la acaba de partir en dos el Vasco Ángel ahora se encuentra en el centro del ring el Vasco Junior y Red Flamer y el fresero también quiere intervenir pero Red Flamer no le da oportunidad se quita el qué buen codazo del fresero sobre la cara del Red Flamer y ahora sí el fresero contra Vasco Junior y es el Vasco se queja no lo alcanzamos a ver pero el Vasco todavía se lamenta de tener que encontrarse en el centro del ring contra el fresero porque sabe de su fortaleza sabe de su tamaño sabe de lo rudo y de lo realmente severo que puede ser con sus golpes comienza con un pierrotazo Epidemius así es pues vemos ahí un duelo el fresero tiene una mano potente la verdad el fresero tiene una izquierda pero parece una bazooka el fresero con esa izquierda hizo un duelo de raquetazos ahí está el fresero saliendo de de mantequilla va a ver ese tope muy buen tope que acaba de conectar el Vasco y viene el oriental vamos a ver si realiza su mortal ya conocido segunda tercera desde la tercera cuerda viene el oriental con un mortal hacia atrás precioso espectacular espectacular ese portal por parte del oriental viene Rossi Moreno vamos a ver a ver si va que nos va a regalar este duele ahí está un tope bien que termina sexy oye esto ya se me convirtió en una ametralladora de vuelos vamos a ver que nos regala sexy star desde la tercera cuerda vamos a ver que buen con ese tornillo es muy buen tornillo por parte de de sexy dulce la gente se le entrega a Flammer se le entrega a Red Flammer no quieren ver volar es increíble la gente todos quieren ver y Red Flammer sube a la tercera cuerda se va a caer en el techo de la arena Coliseo ve la gente ve la gente pide Dios ven a nada más enorme esa plancha Red Flammer surcando los aires y ve nada más queda Tiffany contra el fresero en medio del cuadrilátero la gente está más prendida que nunca no la va ah que buenas cachetales está dando los dos fallan con los golpes ahora le acaba de conectar un foul el referido no la vio el referido no vio y la papa va con el uno dos y no es suficiente la falta ahí se la está llevando la está enredando uno o dos es el fresero te lo dije te lo dije increíble pero cierto aquellos luchadores que menos pensábamos que tenían posibilidad te lo dije te lo dije que el fresero y sexy dulce tenían una bajo la manga y ahí está la prueba aquí acabamos de ver como fresero mostró más colmillo más colmillo que Tiffany así es son los nuevos campeones de parejas mixtas dos personas jóvenes con experiencia ahí está el resultado del trabajo día a día sin duda alguna el encuentro nos trajo muchas emociones y nos trae unos primeros campeones de parejas mixtos aquí en caos lucha libre ahí están ahí están muy bien los pero qué está pasando qué está pasando epidemius se está escuchando por ahí oye pero quién es qué está pasando se escucha la música está apareciendo por ahí el mesías oye qué pasó aquí el mesías con un lento caminar aproximándose al cuadrilátero tiene un micrófono en mano y nos tiene unas palabras por decir vamos a ver qué nos dice mesías Ricky Valderas el mesías directo de Puerto Rico este señor que yo creo que prácticamente ha visitado todo el mundo por su buen luchor vamos a ver qué va qué va a suceder que lo está lo está encarando lo está encarando lo está encarando mesías no se siente no se siente muy contento con este triunfo de ellos antes que nada cuéntame el mundo segundo segundo vengo de parte de la programación de caos ¿sabes por qué? porque tú estás encarando el respeto a lo que es la empresa y la programación de caos y cuando tú hablas que tú se ve cuando yo te hablo tú miras a todos cuando yo te hablo aquí te voy a decir una cosa que sea la primera y última vez que tú te hablas y al respecto a la programación de caos aquí en Ponte Reina fuertes palabras del mesías a fresero fuertes palabras parece ser que se está pactando una lucha en este momento una música de Brasil vaya manera Christy James Christy James vaya se está armando un verdadero caos ahí en el en el cuadrilátero Christy James WWE visitando también muchas partes del mundo excelente luchadora traída desde Brasil desde Brasil que se está armando un caos epidemios ahora sí estamos viendo al mesías creo que está un poco enojado vemos oh qué buena plancha tres segundos señoras y señores y tenemos nuevos campeones porque el conteo también hace que Sexy Dulce se rinda y los primeros o los nuevos campeones más bien dicho de caos lucha libre actualmente son Christy James y Ricky Banderas el mesías es la primera vez que yo veo esto en la lucha libre que alguien gane unos campeonatos y al mismo momento se los quiten cuánto tiempo les duró ese gusto de ser campeones dos campeones en un mismo día impresionante impresionante ni diez minutos pudimos decir que Fresero y Sexy Dulce fueron campeones o a lo mejor te puedo decir que van a tener el récord de menos tiempo con el campeonato de parejas mixtas de cada uno de los dos como un gran escuchador tiene que tener ese respeto tiene que tener ese respeto yo soy el representante de los así que el último de donde ahora la nación hizo su visión entienden el campeón solo el mesías defendiendo el departamento de programación de caos de lucha libre vino a hacer justamente lo que decías hace unos minutos epidemios un verdadero caos acompañado así es así es se convirtió la arena poliseo en un verdadero caos lo que acaba de hacer el mesías Chrissy James ahí la está retando a Sexy Dulce la verdad de este va a ser un duelo internacional 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 El Mesías llega, solo retó, ganó y se fue. Perdónenme que me salga lo fanático, pero esto es una injusticia tremenda que ha vivido Fresero Jr. y Sexy. No, 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 claro que no, claro que no. Mira, programación manda y si programación mandó al Mesías, pues ahí está. Se tiene que hacer lo que programación diga. Y pues bueno, por algo fueran los campeones, pero pues como dicen, para uno siempre va a haber otro. Y pues al Mesías es el Mesías. Todo el sudor, todo el sufrimiento del Fresero, Sexy Dulce, poco sirvió, porque ahora hay nuevos campeones aquí en Caos Lucha Libres. El campeonato de parejas mixtos ha pasado a ser de manos de Fresero Jr. y Sexy Dulce a el Mesías y a la brasileña Christy James. Así es y pues bueno, vamos a seguir con esta magna función de duelo de dinastías. Y pues yo creo que esperan más sorpresas, ¿no? Se esperan más sorpresas. Amigos, los mandamos o nos vamos ahora a un breve corte para volver a continuar con más emoción aquí en Caos Lucha Libre.